Ya llegué mi chaparrita desde lejos he venido Vengo a cantarte mi vida en la vuelta del distinguido Escuché lo que les digo porque soy el distinguido Viste me paso la vida cada vez cuando te miro Ya llegué mi chaparrita desde lejos he venido Vengo a cantarte mi vida en la vuelta del distinguido Escuché lo que les digo porque soy el distinguido Viste me paso la vida cada vez que no te miro Ahora que alegre me paso recorriendo estos lugares Chaparrita de mi vida viene a calmar tus pesares Ya me voy ya me despido me despido con cariño Ay mi corazón les dejo porque soy el distinguido Triunfadores de mejor gran nivel de su estado de México Saben en todo tú Están en todo esto No te voy akov